Bien, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Desde la Oficina de Turismo de Ollagüe, de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe, le damos la más cordial bienvenida al módulo número 4, denominado Protocolos Sanitarios, Buenas Prácticas en Turismo y Oportunidades de Financiamiento. El relator es Martín Vega, director de la Agencia de Turismo Pimiento Tour y del programa astronómico Ampatu. Bueno, dejamos con ustedes a Martín, sin antes recordarles que al finalizar la presentación se podrán realizar todas las consultas que estiven convenientes y también recordarles que a través del chat también pueden ir dejando sus preguntas. Le damos el paso a Martín para que pueda comenzar con su presentación. Vale, ya. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Dentro de los módulos que hemos estado viendo, ¿cierto?, con respecto al tema turístico, hoy nos toca ver la parte más formal que conlleva los registros turísticos, ¿cierto?, o servicios ligados al turismo. En este caso vamos a ver qué es lo que es el registro de Cernatur, los protocolos sanitarios y las guías de Buenas Prácticas también que aplica y entrega Cernatur para que nosotros podamos tener un margen, ¿cierto?, o un guión de seguimiento con respecto a eso, y vamos a dar un pie final con respecto a las oportunidades de financiamiento y a lo que conlleva también la relación, ¿cierto?, la unión entre sociatividad, ¿cierto?, con otras entidades, sean públicas, sean privadas, o de nuestro mismo género, en este caso, rubros turísticos, gastronómicos u hotelero. Bueno, vamos a comenzar con el Registro Nacional de Servicios, ¿cierto?, que Cernatur nos pide a todos que estemos en esta plataforma, ¿ya? ¿Qué es lo que es el registro, cierto?, el registro es una herramienta donde se puede identificar y se puede orientar, en este caso, al visitante para que pueda encontrar una gama de productos y servicios turísticos dentro de nuestra localidad, de nuestra región, ¿cierto?, y de nuestro país, para que ellos ya vayan con un conocimiento previo a los sitios que quieren visitar. El registro es obligatorio en el caso de los hoteles y de las actividades turísticas y turismo aventura, ¿ya?, queda de lado en esta obligatoriedad para los servicios gastronómicos, y hoy en día también se ha ido aplicando para los artesanos, lo que antiguamente, ¿cierto?, en el 2019 se estaba proponiendo, hoy ya existe dentro de la plataforma. También podemos registrar a los guías de turismo, ¿cierto?, y otro tipo de servicios que vamos a ver en la otra planilla. ¿Qué beneficios tiene ser parte del Registro Nacional de Turismo, cierto? Primeramente, ser un servicio formalizado que podrá ser visualizado en la misma plataforma del Cernatur, acceder a promociones, ¿cierto?, a la difusión gratuita de nuestros servicios, como también a capacitaciones, talleres, eventos que se puedan realizar a nivel nacional como internacional. No sé si ustedes saben, Cernatur tiene salidas a diversos lugares del mundo donde sale a ferias y se muestra, ¿cierto?, los diferentes destinos turísticos de nuestro país en estas ferias internacionales. Los servicios a registrar, como les decía, ¿cierto?, los alojamientos y las agencias de turismo que son obligatorias, pero podemos registrar restaurantes similares, los guías de turismo, turoperadores, transporte, en este caso transporte de pasajeros, o, digamos, los terrestres, aeronáuticos, cierto?, y vía marítima. Ya también, bueno, tipos de actividades, como las actividades deportivas o actividades culturales, también pueden ser registradas en la plataforma del Cernatur. ¿Qué se requiere para que uno pueda estar conectado, cierto?, y estar registrado. Estar formalizado, como dice acá en la parte de abajo, estar formalizado, contar con una iniciación de actividades dentro del servicio puesto interno, y contar con la patente municipal, cierto?, que nos da, en este caso, la municipalidad donde nosotros vamos a ejercer el servicio. Aquí voy a darle un poquito unos tips con respecto a esa parte de la formalización, si es que hay alguna persona que no tenga esa formalidad o quiera hacerlo, cierto?, tenemos dos vías, como persona natural, cierto?, que es donde formalizamos y utilizamos nuestro propio root para conformar la empresa, o como una persona jurídica, que se le dice, donde ya creamos una empresa ficticia, cierto?, o una persona legal ficticia donde se le da un root determinado y el cual pasa a proceder como una empresa, ya. Acá tenemos los diferentes tipos de personas jurídicas, ya recordando que la persona natural soy yo con mi root, ejerciendo una función empresarial, mientras que la persona jurídica se puede separar en diferentes tipos, ya, empresa de responsabilidad limitada, que en este caso es de una persona, sociedad de responsabilidad limitada, que es de dos o más, y todas las demás siguen de la misma forma, sociedad por acciones, anónima, anónima garantía, garante, como se dice ahí, cierto?, pero aquí yo les recomiendo, en el caso de que seamos algún grupo de personas que queramos conformar una empresa, cierto?, utilizar la segunda, ya sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones, la SPA. Comúnmente, en la empresa de transporte siempre se habla de SPA, porque ahí hablamos mucho de acciones, de cuánto invierte cada socio en la empresa. Mientras que si lo hacemos como una ARL, ahí lo limitamos también con respecto a cuántos servicios podemos entregar. Una persona, una empresa denominada ARL, es de una persona, cierto?, y que tiene un solo giro, mientras que todas las demás hacia abajo pueden conllevar de dos giros o más, ya, y así sucesivamente con los otros servicios. La constitución de una empresa, cierto?, conlleva, en este caso, a conformarse de dos formas también, que hace algunos años se aplicó esta segunda forma, ya. La primera sería a través de escritura pública, que en este caso la redacta un abogado, y a través de una notaría, cierto?, que también podemos ir directamente a una notaría donde trabajan abogados que pueden redactar esta escritura pública. O la segunda opción, que es Empresa en un día, que en este caso, cierto?, me dirijo a la plataforma web www.empresaporundia.cl, donde en un corto tiempo puedo crear mi empresa. El único detalle, cierto?, o el cuidado que tengo que tener es al momento de crear mi escritura. Por lo tanto, tengo que volver a la figura legal de un abogado para orientarme y escribir bien esta parte, porque ya desde la escritura pública va a ser lo que yo pueda hacer a futuro y cómo pueda ir creciendo en el tiempo, ya. También hay como tips, lo primero y lo importante es que en esta escritura pública yo pueda escribir y pueda redactar todo lo que yo quiero hacer, independiente si hoy en día voy a empezar con un pequeño negocio, cierto?, tengo que proyectar la escritura pública a un largo plazo, donde tenga que escribir todo lo que yo al final quiero terminar haciendo. Por dar un ejemplo, voy a ser guía de turismo, cierto?, pero después también quiero hacer turismo de montaña, que eso es lo que vieron ayer, o quiero hacer otro tipo de turismo aventura, y lo tengo que tener ya escrito en la escritura pública, porque dentro de todo el proceso, si voy aplicando cosas que no tengo, tengo que volver a la redacción de la escritura pública y tengo que volver a hacer todos los pasos posteriores, que es ir al desnotario, ir donde el conservador de bienes, que sea publicado en el diario oficial, cierto?, volver a ir al servicio puesto interno, y todo eso lleva tiempo y lleva dinero, mientras que si lo hago desde el primer día, después con el tiempo solamente voy a actualizarlo en el servicio puesto interno nomás, y en la municipalidad, los servicios que quiera ir aplicando. En este punto, cierto?, podemos ver la documentación que se necesita, en este caso definir el tipo de empresa, que es lo que estábamos hablando recién, si va a ser IRL, si va a ser SPA, si va a ser de responsabilidad limitada también, y desde ahí, cierto?, confeccionar la escritura pública, que ahí, como les decía, es lo más importante y lo que tenemos que llevar a cabo al detalle de todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos abarcar de aquí al largo plazo, cierto?, al futuro que nosotros siempre cuando vamos a crear una empresa esperamos que nos vaya bien, es ir armando eso. Después la legalización, cierto?, del extracto y de la escritura, que en este caso eso se hace en una notaría y después se pasa al conservador de bienes de nuestra misma comuna, donde nosotros vamos a realizar, cierto?, la creación de la empresa. La inscripción, cierto?, que eso todo lo hace el conservador de bienes, la inscripción de la sociedad, la publicación en el diario oficial, que eso pasa todo por el conservador de bienes, puede durar entre 10 a 30 días dentro de todo ese proceso. Después de que tengamos toda esta documentación lista, vamos al servicio de puestos internos y ya, porque ya llegó nuestro root, cierto?, después de haber pasado todo este proceso, y vamos al servicio de puestos internos a abrir la iniciación de actividades, ya, con la cual nosotros ya vamos a empezar a tener nuestras boletas y nuestras facturas. Pero antes de eso, tenemos que ir, bueno, después de, perdón, después de estar en el servicio de puestos internos, cierto?, y tener toda nuestra documentación, vamos a la municipalidad a solicitar nuestra patente comercial, ya, para poder ejercer el servicio en la localidad donde queremos hacerlo. Porque si yo en este momento estoy en Ollagüe y quiero prestar después un servicio en el sector de Alto Esloa, tendría que ir a Calama, abrir, en este caso, solicitar una patente comercial con una, en este caso, con una sucursal en Calama, ya, porque mi casa matriz estaría en Ollagüe. Pero desde Ollagüe yo puedo entregar servicios y ahí es donde empezamos a aparecer como tour operadores. Ya no somos solamente una agencia, si es que hablamos de agencias de turismo, sino que también vamos a ser tour operadores porque vamos a ir abarcando otros territorios también. Y ahora, a lo que nos convoca después de haber conformado nuestra empresa, ¿cierto? Haber tenido toda la documentación legal, tener la escritura pública, tener la iniciación de actividad en el servicio puesto interno y tener nuestra patente comercial, nosotros tenemos que registrarla, ¿ya? Y para registrarnos tenemos que ir a www.sennatur.cl ¿cierto? Y entrar a la pestaña de la competencia de desarrollo e ir a registro, ¿cierto? O inspecciones. Ya, en este punto nosotros nos vamos a registrar, por lo tanto, si todavía no tengo mi sesión iniciada, voy a registro donde comienzo a hacer mi registro. En este caso, el registro tiene que ser la persona que va a administrar la cuenta dentro del Sennatur. Puede ser el mismo representante legal, si es que es la IRL, ahora si somos una sociedad tenemos que darle la responsabilidad a uno de nuestros socios para que haga este registro, donde es súper básico, se puede decir, ya porque no son grandes datos los que piden. En este caso, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, ¿cierto? El email que vamos a quedar registrado para que nos vaya llegando la información también y podamos ir actualizando. acá les recomiendo que no se use un mail personal, sino que se use el de la empresa o un acorde que toda la sociedad pueda administrar. Y una contraseña también que todo el equipo pueda tener para ir verificando, ¿cierto? Cuando nos llegue una información del Sennatur o en este caso como estamos haciendo nuestro registro, ir verificando cómo va el proceso de la acreditación y la formalización en el servicio de Sennatur. ¿Ya? Después de aquí, ¿cierto? Aceptamos, lo registramos y tenemos que volver a entrar. ¿Ya? De ahí ingresamos el correo electrónico más nuestra contraseña y volvemos a ingresar y ahí comenzamos el registro oficial. ¿Ya? Porque primero los hicimos usuarios del sistema, ahora vamos a registrar nuestra empresa. ¿Ya? Ingresando la información de la empresa, ¿cierto? Con el root, el tamaño en este caso, el tamaño de la empresa se va a ir llevando con los años también dentro de las ventas que vamos a tener. Como es una empresa nueva, no tenemos venta, por lo tanto va a ser una empresa o una microempresa. ¿Ya? Que ahí ustedes cuando hagan el link va a salir el tema de la categoría de la microempresa. Y de la característica tributaria también que sería en este caso nuestro rol para ejecutar nuestro servicio. Y las actividades comerciales que vamos a ejercer. ¿Ya? La región, la provincia, la comuna y la localidad donde va a estar instalada nuestra empresa, ¿cierto? Y el nombre de la calle. Todos estos datos tienen que ser coincidentes con lo que ya inscribimos en la escritura pública, ¿cierto? Con lo que teníamos en el registro del servicio de puesto interno. Como en la documentación que lo entrega la municipalidad. Después vamos al segundo paso donde damos los pasos, bueno, los datos de la representación legal. En este caso, como somos una sociedad, hay que escribir los datos de la sociedad, ¿cierto? El root, ¿cierto? Bueno, el sexo de la empresa. Un momento. Perdón. Bueno, y ¿a dónde queda? Ya, el registro, ¿cierto? La región, la provincia nuevamente, la comuna respectiva, ¿cierto? La localización respectiva también de esto, porque podemos tener la comuna de María Elena en este caso y la localidad de Guillagua, ya, y colocamos la localidad de Guillagua. La calle nuevamente, ¿cierto? El número y otro si necesitamos poner otro dato, no sé si es una villa, si es un condominio, por decir algo, se agregan en esta información. Después de ahí, pasamos a subir la documentación, ya, que en este caso sería la carpeta tributaria que esa lo entrega el servicio puesto interno, la copia del root, que en este caso también la podemos bajar porque hoy en día todo es digital, lo tenemos que bajar del servicio puesto interno y lo subimos ahí como documentación. la copia del root de la empresa, ¿cierto? Y la escritura pública, que es lo que le había dicho anteriormente, que es el documento formal que nos atribuye qué tipo de empresas somos y qué elementos vamos a ejercer. En este caso, el sistema es súper amigable porque podemos usar formatos que sean en PNG, en PDF o en Word, así que no hay problema con eso. después de ahí vamos a, bueno, los pasa a otra planilla donde ya vamos netamente a registrar qué tipo de actividad o servicios vamos a ejercer. En este caso, ¿cierto? Por defecto la información que está en la pantalla nos indica el alojamiento turístico, ¿ya? Nosotros ponemos alojamiento turístico y acá nos va a dar otros datos que son qué tipo de alojamiento turístico, ¿cierto? El hotel, el camping que sale acá, ¿cierto? El hostal o lo que nosotros vamos a tener. Ya registramos y ponemos aceptar. Después nuevamente, ¿cierto? Los datos del servicio, el nombre comercial, el nombre de fantasía del servicio que vamos a tener, ¿cierto? Los registramos en la misma pantalla. Después volvemos a registrar la dirección ya que esa dirección nos daría por defecto porque ya la escribimos anteriormente. Abajito ponemos el teléfono de contacto del servicio porque puede ser otro al que ya habíamos puesto anteriormente, el mail de contacto que esperamos utilizar el mismo que tenemos con las otras cosas, ¿cierto? Con el otro registro y que sea el que pueda usar la sociedad completa y si contamos con un sitio web dejar acá el link del sitio web. Desde ahí pasamos a los datos del servicio que en este caso los datos del servicio serían nuevamente porque la plataforma es un poco encorrosa pero vuelve a pedir cada dato nuevamente para ir corroborando que sería el teléfono, ¿cierto? El mail, el sitio web nuevamente y acá abajito nos sale en qué temporadas vamos a trabajar. En este caso en Ollagüe podemos trabajar todo el año por lo tanto ponemos todo o solamente trabajamos en enero o en febrero y anexamos ahí para que el registro nacional tenga esa información clara. El número de habitaciones que va a tener si es que son cabañas damos el número de cabañas si es que son departamentos o los sitios en el camping si es que esto corresponde. La capacidad máxima de personas que vamos a tener dentro de las mismas habitaciones como de las cabañas si es que corresponde. Y acá nuevamente subimos la patente comercial que es la patente comercial en la que nos da la municipalidad ¿cierto? El tipo patente comercial ¿cierto? Y la fecha la escribimos nosotros en este caso las patentes comerciales duran seis meses desde enero a julio ¿cierto? Y desde julio hasta enero del próximo año así son son semestrales por lo tanto siempre tenemos que esta parte es la que tenemos que ir renovando cada seis meses en el sistema para ir estando actualizado ¿cierto? Y estar visible en la plataforma Después desde ahí ¿cierto? finalizamos y el registro nacional tiene alrededor de cinco días para evaluar la documentación aprobar o desaprobar ¿cierto? por algún ítem que escribimos mal por algún documento que entregamos y no era el que correspondía ¿cierto? También Sernatur en este caso en la región de Antofagasta cuando ve que hay alguna documentación extraña o mala ¿cierto? nos comunica directamente y nos hace saber esto para poder regularizar y poder estar registrado en la plataforma Para ver ¿cierto? Después de la aprobación ¿cierto? nosotros queremos verificar el servicio nosotros los vamos en esta pestañita que está acá para ver la documentación que al final es el certificado de registro ¿ya? este certificado de registro es el oficial y el formal que nos entrega la plataforma para indicar cómo estamos ¿cierto? si que estamos al día o no y qué tipo de servicio estamos entregando en este caso sale el root comercial de la empresa ¿cierto? el nombre de fantasía el tipo de servicio la dirección comercial la clase ¿cierto? porque una cosa es el tipo de servicio también la clase de servicio que estamos entregando la fecha de término de esta patente como les decía en este caso la fecha que sale acá es del 31 del 1 del 2020 eso significa que fue la del segundo semestre del 2019 ¿ya? así que hoy en día tendríamos que estar renovando esta patente para que pudiese caducar el 31 del 7 del 2021 ¿ya? y bueno si cumplimos con algún sello en este caso los sellos de sustentabilidad que son parte de estos registros o de calidad ¿ya? que son procesos que podemos ir buscando y gestionando a futuro para nuestra realce ¿cierto? de nuestros servicios porque no son obligatorios pero sí después nos dan un plus para futuro dentro de esto también tenemos los protocolos sanitarios y las guías de buenas prácticas en este caso los protocolos sanitarios es una implementación que se crea a mediados del 2020 ¿cierto? por la pandemia que estamos siendo afectados mundialmente y Sernatur para generar un aporte ¿cierto? y poder hacer que los servicios ligados al turismo puedan contar con un apoyo con un respaldo y con un compromiso también se crea este sello ¿ya? y la guía de buenas prácticas que es una guía que siempre ha estado y se ha ido actualizando con los años para que también nosotros tengamos un lineamiento y podamos ejercer un servicio de calidad ya que eso es lo que busca también el turista lo que busca Sernatur y nosotros como empresas del rubro turístico entregar un servicio de calidad bueno el sello de confiabilidad turística ya se crea como les decía por el tema de la pandemia que nos da en este caso un plus dentro de la normativa de higienes y sanitización de nuestros servicios y de cómo vamos a entregar este servicio ¿ya? el proceso es súper sencillo ya nosotros volvemos a ingresar a la plataforma de Sernatur y podemos ver todos los protocolos que hoy existen ya a mediados del 2019 solamente existían estos tres protocolos hoy en día tenemos protocolos para todos los servicios y edificios también como pueden ver acá museos o centros culturales ¿cierto? el proceso de manejo de prevención en las piscinas el tema para la área silvestres protegidas también que en este caso lo aplica CONAP pero nosotros ¿cierto? como servicio ligado al turismo tenemos que tomarlo e ir complementándolo con nuestro propio protocolo ya porque en este caso estos son lineamientos que nos entrega el servicio y nosotros tenemos que crear nuestro propio protocolo para ir reforzando la calidad del servicio ¿cierto? y el tema de la protección de higiene y seguridad para los visitantes como para nuestros trabajadores también y en el tema de la guía de buenas prácticas ¿cierto? también podemos ir en este caso ustedes van a la plataforma del Cernatur y van a encontrar estos links y si yo hago clic me va a bajar un pdf que es el pdf el que tengo que leer y es una guía como les digo es una guía para que nosotros vamos guiándonos y vamos entendiendo para dónde se orienta y cómo el servicio de calidad se puede ir ejerciendo de mejor manera si alguien tiene alguna pregunta consulta puede intervenir nomás no hay problema con eso ya esta parte es como les decía la parte más formal y entre comillas la más latera pero es la la esencial que tenemos que tener nosotros si vamos a estar relacionados a los servicios de turismo y si vamos a atender a público no es lo mismo en este caso el ejemplo no es lo mismo atender a un servicio en este caso de la minería que a un visitante ya porque comúnmente para los servicios de minería siempre está más estandarizado y a veces es muy precaria el servicio ya siendo que no debiese ser así pero para los servicios de turismo tenemos que estar siempre acorde y aportando y evitando que las personas tengan necesidades bueno ¿qué es el el sello de confianza turística? es un distintivo otorgado ¿cierto? por los prestadores de servicios del registro nacional y que nos ayuda y nos aporta a hacer un servicio de confiabilidad para el turista ¿cierto? para el visitante que quiera ir a nuestro territorio que quiera tomar nuestros servicios ¿ya? ¿y cómo lo hacemos para obtener este registro? volvemos a la plataforma de Cernatour ¿cierto? ingresamos nuestro nuestro correo nuestra contraseña y nos vamos dentro de de la plataforma nos vamos al link que sale ¿cierto? en la parte inferior izquierda ¿ya? que son los certificados de compromiso que existen ahí y hacemos clic ahí y nos vamos ¿cierto? van a salir cuatro pestañas nosotros lo vamos al certificado de compromiso bueno y como ustedes pueden ver acá en la pantalla aprovechando la imagen como tenemos que actualizar nuestra patente municipal también vamos a certificado compromiso subimos nuestra patente municipal colocamos los datos ¿cierto? de la fecha de vencimiento y ahí volvemos al proceso de actualización del registro ya solamente con la patente municipal se hace la actualización como les decía justamente ahora en enero se vencen todas las patentes municipales de Chile y los que estamos ligados al registro nacional de turismo tenemos que ¿cierto? ir a obtener nuestra patente en los municipios y volver a subirla a la plataforma ¿ya? la idea es poder hacerlo dentro del plazo de enero para que en febrero estemos actualizados y yo cuando me busquen estar actualizado y no estar con un con un ítem independiente ¿ya? que eso es súper importante también mantener esta actualización y esta formalización bueno si queremos tomar el sello de confiabilidad vamos a certificados de compromiso ¿cierto? nos va a salir una declaración jurada donde nosotros bueno las vamos a leer y donde esta declaración indica que el Servicio Nacional de Turismo nos va a entregar este sello de calidad perdón este sello de confiabilidad turística ¿ya? pero con el compromiso y ahí aparece esta carta de declaración jurada con el compromiso que nosotros vamos a cumplir todas las normativas que en este caso nos está imponiendo el Cernatur como el Minsal ¿ya? porque también tenemos que ir hablando y que esto tenga comunión con los protocolos que nos entrega Cernatur con la información que está entregando el Minsal y con el protocolo que nosotros vamos a aplicar así que aceptamos ahí ponemos aceptar y guardar y el servicio inmediatamente nos entrega este registro en este caso nosotros vamos a poder descargar el distintivo ¿ya? en la pestaña donde el distintivo sería el logo más un código QR en este caso el que tenemos que imprimir y tener en una ventanilla ¿cierto? en una vitrina o en un panel informativo de nuestro hotel de nuestro servicio gastronómico de nuestra agencia de turismo donde el el visitante pueda leer el código QR ¿cierto? y pueda saber si es viable o no si es real o no porque también existe la ahí la la las truculencias entre comillas que otros pueden hacer que ni siquiera están registrados y tengan un código QR que ni siquiera es o si no tienen el código QR es súper mal visto en este caso con este nuevo sello también podemos descargar la declaración jurada para tenerla en una carpeta y el manual ¿ya? de la marca de qué significa la marca por qué la tenemos y cuáles son los requerimientos que nosotros tenemos que ir cumpliendo en este caso para las actividades turísticas aquí ¿cierto? podemos ver si yo descargo me sale el logo de confiabilidad turística y me sale el código QR si yo leo el código QR me dirige directamente a la plataforma del Cernatur ya mi servicio turístico ¿cierto? ligado a la gastronomía a la hotelería ¿cierto? o al que yo haya ingresado y ahí es donde le da una mayor confianza al turista al visitante para tomar mi servicio acá nosotros podemos ingresar hoy en día a la plataforma de Cernatur y buscamos en los registros ¿cierto? y yo puse la primera pantalla donde salen dos hoteles del sector ¿cierto? que están con su sello de calidad ya de confianza turística y que va a vencer si es que no está ahí está actualizado pero esto va a vencer ya va a vencer su patente municipal por lo tanto la tienen que renovar en este caso para el hotel y el restaurante que están acá certificados con el sello de confiabilidad y dentro de esto quiero hablarles un poquito antes de pasar a esto no sé si alguien tiene alguna pregunta como les decía es parte de la formalidad no sé Lorena Graciela María Rosmery ¿qué más puedo ver por ahí Félix? alguien que de ustedes que no esté formalizado aún y necesite saber o algo que no le haya quedado claro dentro de este proceso Joel o todos son parte porque espero que todos los que estén acá tengan un servicio ¿cierto? o estén pensando en tener un servicio y cuáles han sido sus trabas chicos ahí se le habilitó el micrófono para los que quizás no podían Lorena Troncoso que parece que usted es la presidenta de los artesanos ¿cierto? en este caso los artesanos como decía hoy en día también pueden estar en el registro nacional de Ser Natur ¿ya? pero para eso tengo que conformarme legalmente y tengo que cumplir todos los pasos para poder estar en el registro ¿ya? pero como vaya a ser un artesano puede hacerlo como persona natural ¿cierto? y en segunda categoría por lo tanto podría registrarme y estar ahí y cuando alguien quisiera ver la oferta de Ollagüe va a encontrar a los artesanos ¿cierto? o va a encontrar a este artesano o a esta artesana y sus productos ya va a estar su número de teléfono si que tengo alguna plataforma digital en este caso un Facebook Instagram ¿cierto? o una página web que me pueda derivar desde este mismo punto las oportunidades de financiamiento ¿sí? ¿alguien ahí? me interrumpen nomás chiquillos ya la idea es que puedan tener la información y si es que tienen alguna problemática poder después de esto ya la charla no queda hasta acá nomás si posteriormente necesitan orientación información contacto es la idea de que nosotros sigamos colaborando con ustedes que ustedes puedan llegar a formalizar si es que es la necesidad ¿cierto? o resolver algún problema donde estén ustedes trabados con esta parte más gubernamental que nos exige el Estado ¿cierto? para poder ejercer nuestros servicios dentro de las oportunidades de financiamiento nosotros tenemos diversas oportunidades o una gama de oportunidades para financiar nuestras iniciativas lo que tenemos que tener claro ¿cierto? también para esto es la figura legal con la cual yo quiero participar y postular a estos fondos y a qué tipo de fondos voy a postular en este caso ¿cierto? las figuras más comunes son de organizaciones sociales ya organizaciones comunitarias o organizaciones no gubernamentales que son las que comúnmente creamos como grupos ya donde mínimo se exige que tenga un mínimo de 15 personas para crear una organización ya el otro día que estuvimos en Oyahuas conocimos como decía a la señora a la señorita Janet también que es la presidenta de los grupos o de o de la asociación de guías ya por lo tanto esa es una organización sin fines de lucro ¿cierto? una organización comunitaria ya que tuvo que haber tenido mínimo 15 personas para conformarse pero también tenemos las figuras legales de las fundaciones las corporaciones las juntas vecinal que también existen en 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 Oyahuas ¿cierto? o organizaciones deportivas culturales sociales e inclusivas ya tenemos todas estas figuras legales por las cuales nosotros podemos ir y buscar financiamiento ya no es necesario que todos los proyectos estemos pensando en en el turismo como tal sino que el turismo es una herramienta que nos puede mejorar nuestra calidad de vida y para eso ¿cierto? necesitamos que todos hablemos y hablemos en comunión para las necesidades que tiene nuestro pueblo ¿ya? y el turismo ocupémoslo como les digo como una herramienta de desarrollo social y económico para levantar y realizar nuestros territorios tenemos Cercotec ¿ya? Cercotec está ligado a fondos de emprendimiento ¿cierto? de emprendedores de empresas bueno ahora estamos con fondos de emergencia ya de Cercotec que en este caso si somos mini pymes ¿cierto? pequeñas o medianas empresas o empresas ya más grandes podemos buscar estos fondos que son los Reactivate que en este caso perdón los Reactivate buscan aplacar ¿cierto? algunas problemáticas que hemos tenido en este periodo de pandemia ya como fondos para pagar algunos insumos poder pagar arriendo poder pagar no sé el internet el cable en el caso de los hoteles ¿cierto? que comúnmente que se vea eso o el mismo arriendo del edificio donde yo trabajo Cercotec está dando esos financiamientos ¿ya? porque también tenemos los más conocidos que son el capital semilla el capital abeja ¿ya? o el capital adulto mejora ¿cierto? que son iniciativas que son para iniciar una empresa en el caso de algunos de ustedes si es que no están recién o van a conformar su empresa sería bueno que vieran estos fondos porque el capital semilla y el capital abeja me da un ítem para poder pagar en este caso y conformar la empresa ¿ya? yo recién no comenté pero conformar una empresa por parte baja me puede costar 200.000 pesos ¿ya? pero si lo hago con alguien quizás más formado con una empresa de alta categoría me puede llegar a costar hasta 600 o 800.000 pesos conformar mi empresa el capital semilla me da la oportunidad para hacer eso ya para invertir el recurso en esa conformación también me da el recurso para comprar materias primas en el caso de los artesanos para infraestructura también existen ahí posibilidades pero ahí es donde nosotros tenemos que estar súper pendientes y buscar el tipo de fondo que necesitamos ¿cierto? con nuestra figura legal en este caso la figura legal vamos a ser micros empresarios o empresarios después tenemos los Corfo ya los Corfo también están súper alineados a lo que es el bueno Corfo es fomento productivo ¿cierto? de los gobiernos regionales por lo que está enfocado directamente también a las empresas y micros de empresas en el caso de Corfo Corfo trabaja muy a la mano con Cernatur con Cercotec ¿cierto? en temas de capital humano en temas de fomentar procesos de innovación como de reformulación de proyectos ¿ya? ahí yo les dejé la plataforma www.fomentoantofagasta.cl en estos momentos hay hay proyectos que están abiertos ¿de quién? ¿de quién es? ¿de un amigo? gracias para que empiecen también en temas de los fondos tenemos que ser súper buscadores estar constantemente una vez a la semana dirigiéndonos a estas plataformas y ver qué fondos se abrieron ¿ya? después tenemos los fondar y los FNDR ¿ya? en este caso las figuras legales en un FNDR cambia con respecto al emprendedor en este caso ya lo FNDR podría venir con mi organización en este caso la organización de artesanos o la organización de los guías de turismo ¿cierto? o de los bien digo de los guías pueden buscar fondos acá para implementar buscar medios o elementos que necesiten para ir fortaleciendo su en este caso su organización ¿ya? ya no estoy ya no me estoy viendo como mi propia empresa y solamente quiero recursos para mi empresa sino que ya estoy viendo como mi comunidad en este caso la comunidad que conforma la organización necesite recursos pues lo FNDR está ligado a la cultura al deporte a la seguridad social ¿cierto? al medio ambiente y a los adultos mayores ya que esas son las cinco líneas bases y desde esas cinco líneas bases se desglosan diferentes ítems acá en el caso la municipalidad también puede posturar los FNDR para seguir ya imaginemos bueno no imaginemos este proceso que ustedes están viviendo ahora tienen que seguir y lo he escuchado en las otras charlas ¿y cómo lo seguimos? ¿ya? para que esto no quede ahí y quizás en cinco meses más vuelvan a tener quizás las mismas capacitaciones y al final el proceso se vuelve engorroso nos aburrimos y los desmotivamos ¿cierto? los frustramos y dejamos todo votado ¿y qué tenemos que hacer? cateteando entre nosotros mismos e ir al municipio y decirle mira ¿sabéis que salió este FNDR de que lo podemos postular por la organización tanto por la fundación tanto si es que queremos conformar una fundación o por el mismo municipio para buscar los fondos en el caso acá en los FNDR en ningún lado dice turismo pero si lo podemos alinear al desarrollo del medio ambiente ¿cierto? al tema cultural al deportivo y por qué no al del adulto mayor y a la seguridad social porque en este caso lo que buscamos nosotros es mejorar la calidad de vida de nuestros territorios y el turismo es una herramienta como les decía para mejorar esto por lo tanto si yo veo que a través de un de un fondo de cultura ya voy a poner un ejemplo en la en María Elena se postula un FNDR que se hace un encuentro multicultural por lo tanto son uno o dos días donde se hace actividades culturales dentro de la comuna donde se se invita y se le paga ¿cierto? a organizaciones folclóricas que vayan al territorio a organizaciones de baile muestras gastronómicas donde también las muestras gastronómicas las pueden hacer los mismos las mismas empresas ¿cierto? o servicios gastronómicos que están en la localidad para mostrar sus productos ¿ya? y hago una una feria como les digo una feria o un encuentro multicultural donde sale a través de un FNDR ¿cierto? para que las personas lo difundimos bien y las personas van a ir tal día porque va a estar tal encuentro o canalizo en FNDR con una fiesta que tengan ustedes ¿cierto? y le damos mayor potencia o tenemos mayor recurso para financiar otros elementos que no hemos podido financiar con los años o que queremos financiar hoy en día ¿ya? así que ahí va de la mano la comunidad el municipio ¿cierto? y las organizaciones ¿cómo quedan ir fomentando esto? y los fondar en este caso en el dibujito que yo les puse acá del fondar dice ventana abierta ¿ya? y los fondos también fondos del patrimonio de red cultural fondo audiovisual fondos de la música ¿cierto? del libro y ahí también donde podemos tener casi todas las figuras legales ¿ya? como organización como empresa o como instituciones públicas que pueden posturar a los fondar y podemos buscar estos recursos ¿ya? en el caso del busquemos uno que nos sirva así directamente para el tema turístico el fondo del patrimonio cultural ¿ya? queremos también generar una instancia que potencie el patrimonio cultural que tiene Ollagüez ¿ya? y a través del patrimonio cultural que es un tipo de turismo también podemos fomentar diferentes tipos de actividades o capacitaciones también para nuestros artesanos en este caso o para nuestra comunidad o para nuestros niños ¿ya? y en el fondo audiovisual para generar cápsulas de video ¿cierto? generar un micro documental del territorio y fomentar el turismo a través de otras líneas ¿ya? tenemos que pensar esto también que el turismo es transversal ¿ya? el turismo no sigue solamente una línea fija sino que el turismo empieza a enramar otros sitos otros elementos del entorno haciendo que la comunidad ¿cierto? empiece a trabajar en conjunto a diversos elementos ¿ya? pero creo que aquí insisto con eso es un tema de estar revisando cada cinco días cada diez días o cada quince días como máximo y revisando estas plataformas e ir buscando fondos ¿ya? acá también oportunidades de financiamiento ¿cierto? nosotros como Pimiento Tour en este caso tenemos una red de colaboración y de fondos que hemos adquirido y hemos ejecutado y con el tiempo hemos ido trabajando la Universidad Católica del Norte a través de su programa ¿cierto? del triple hélice el Atacan Spirit que es una competencia mountain bike pero que recorre ¿cierto? desde la cordillera hasta el mar y es una actividad deportiva ¿ya? pero ¿qué liga? Liga al deporte liga a la cultura liga al turismo la valorización de los territorios ¿cierto? y el realce del medio ambiente también en sus diversas líneas cómo se potencia ¿cierto? una actividad deportiva y cómo esta puede ser transversal a diferentes tipos de elementos del entorno ¿ya? solamente porque es una carrera deportiva Catalina ¿algo que nos quieras comentar o o preguntar? bueno lo que le hablé recién de los escorfos los cercotex ¿cierto? y bueno Cernatur también en este caso estas actividades están relacionadas mucho al Cernatur ¿cierto? y a su FNDR que se adjudicaron ¿cierto? y bueno la municipalidad de Ollagüe con el encargado de turismo de Ramón ¿cierto? y que pudo adjudicar en este caso un fondo que estamos hablando de turismo pero que va a una comunidad también tenemos acá el loguito de una organización ya que es un gremio de Antofagasta ya que también tenemos una red directa con este gremio porque en Antofagasta se hacen diversas actividades y nosotros dentro de la red de colaboración lo hemos visto beneficiados también en temas de difusión de participación y de aprendizaje el Calama Vibra también que es otra iniciativa que busca potenciar en este caso el Calama y Alto El Loa ¿cierto? a través de difusión de diferentes tipos de iniciativas ¿cierto? o de propuestas donde quiere ayudarle y cambiarle la cara a la visión de Calama ya que no que no solamente es un Calama Feo que comúnmente habla la comunidad sino que Calama tiene sus bellezas ¿cierto? tiene sus riquezas tiene su patrimonio tiene su culturalidad que aún sigue viva ¿ya? así que son es una iniciativa que busca eso busca mejorar la cara y la belleza demostrar la belleza del territorio Verónica Creaciones ¿cierto? que es una emprendedora artesana ¿cierto? y manualista de la comuna de María Elena que hace diversos tipos de insumos pues en este caso nosotros como empresas de turismo cuando tenemos que entregar un souvenir ¿cierto? o un producto de artesanía nosotros trabajamos directamente con ella porque ella comprende y entiende la visión que nosotros tenemos y nos hace el producto que nosotros necesitamos para la actividad determinada también que nos están pidiendo y en Tocopilla también tenemos un aliado estratégico que es el Rincón del Payaso acá pasamos ¿cierto? de nuevo a la cultura y al arte circense y a través del arte circense también potenciamos la cultura ¿cierto? y si se potencia la cultura se potencia el patrimonio y se está potenciando el turismo porque como les digo el turismo es tan versal y abarca a una comunidad total y bueno turismo inclusivo ya que ellos son de en este caso de la novena región de la Araucanía y están potenciando otro tipo de turismo que es el que no vemos comúnmente pero está ahí ya ustedes en estos momentos pueden tener la posibilidad de hacer su diferencia o ser innovadores también en el turismo no solamente buscar un segmento de personas específicas ¿cierto? de no sé de alto rango económico sino que también hay otro grupo de personas que quisiera ir a estos territorios pero no está la capacidad de infraestructura instalada y ahí donde el turismo inclusivo ha estado trabajando para que otros destinos turísticos puedan tener la inclusividad dentro de sus actividades como caminatas ¿cierto? para ciegos no sé hasta turastronómicos para ciegos ¿se imaginan eso? y hoy existe ya existen diversas organizaciones e iniciativas que hacen turastronómicos para personas ciegas para sordos empezar a también aprender el lenguaje de señas tener infraestructura para personas con discapacidad móvil ¿cierto? que tengan moleta o anden en sillas de ruedas y aquí un poquito dentro de la alianza ¿cierto? y el financiamiento nosotros hemos participado desde el año 2016 con la Universidad Católica del Norte a través del proyecto triple hélice que hoy en día ya se denomina multi hélice porque abarca diferentes actores abarca a la comunidad al Estado al emprendedor al empresario ¿cierto? y a las organizaciones haciendo que todos ellos tengan que hablar en conjunto para hacer que el desarrollo sociocultural de una comunidad pueda crecer ya y pueda beneficiar a todos nosotros ganamos un fondo de escalamiento 2016 donde compramos bicicletas para empezar el cicloturismo ya dentro de la localidad de María Elena y cuál era el fin del cicloturismo más que hacer turismo era volver a acercar a la comunidad a su entorno y que ellos mismos empezaran a descubrir la belleza que tenían en su territorio ya más que para el turista era una iniciativa de innovación social para la comunidad para que la misma comunidad pudiera llegar y estar en este territorio ¿cierto? y entender cómo lo vivíamos antiguamente ya porque la bicicleta es un medio de transporte que entre comillas siempre ha estado y al aparecer el vehículo ¿cierto? o la accesibilidad para tener un vehículo ha hecho que también nosotros los vamos alejando de nuestro entorno de nuestro paisaje y la bicicleta es una herramienta que nos ha ayudado a que la misma comunidad empiece a trabajar su entorno en Calama también existe una iniciativa de cicloturismo que también busca potenciar eso a través de la Católica del Norte también está el mundial de bodyboard nosotros imagínense estamos en pleno desierto pero nosotros participamos de la feria en este caso de la Fede Tour ¿cierto? de la feria de turismo que se hace en la comuna de Antofagasta y que está relacionada con un mundial de bodyboard donde en la ciudad de Antofagasta se hace una de las fechas de este mundial con cinco países que recorren y uno de estos es Chile y específicamente la ciudad de Antofagasta y ¿cuál es la ganancia ahí? es una plataforma para darnos a conocer ¿cierto? difundir y mostrar el territorio ya porque también tenemos la oportunidad de hacer apoyo en este caso guiados registros fotográficos hacer las redes también con otras instituciones empezamos a conocer no sé a los a los encargados de Corfo de Cercotec y empezamos a hacer presencia ¿ya? y no solo presencia de nuestra empresa sino que presencia del territorio de donde venimos y en 2019 trabajamos otra iniciativa que es astronómica ya donde adjudicamos también un recurso y nos compramos un domo para empezar a hacer itinerancias de astroturismo ya que es otro plus y que nosotros lo vimos ahí in situ en Ollagüe donde también puede ser otro foco económico que ustedes pueden potenciar o un nuevo atractivo que sería el astroturismo que también está dentro de mi pantalla atrás una foto astronómica que se sacó cerca de la localidad de María Elena y por Cernatur que conlleva el registro nacional de turismo al estar registrado nosotros tenemos diversos beneficios ya o diversas oportunidades de crecimiento en este caso Cernatur ha estado trabajando la ruta astronómica la de los símbolos y la de los changos siendo la de los changos la ruta más costera netamente y la de los símbolos y astronómica que ya más tan versal donde Ollagüe puede entrar en estas dos rutas sin ningún problema ya porque Ollagüe tiene símbolos ya veremos símbolos a elementos prehispánicos como geoglifos petroglifos pictoglifos como también a elementos de la industria ya ustedes tienen la industria del azufre que también puede ser un símbolo ya y en el tema astronómico también tienen bellos cielos dentro de diferentes puntos que nosotros tuvimos la posibilidad de ir a hacer el registro que en realidad el desierto de Atacama y la segunda región es el mejor lugar para hacer astronomía astroturismo y astrofotografía así que también los invito a buscar ese otro rubro ya dentro de las capacitaciones que se han hecho últimamente cierto el chico innovación en tecnología el curso de guía astroturístico cierto y la certificación de guías generales si nosotros no hubiésemos estado registrados en la plataforma de Cernatur se lo hubiese hecho casi imposible postular a esta iniciativa porque estas iniciativas son gratuitas porque en este caso el registro nacional bueno Cernatur postula a fondos y nosotros como beneficiarios tenemos que postular a un cupo de estos ya nosotros participamos y hoy en día terminamos el psico innovación cierto sacando hasta un tercer lugar en la presentación el psico tecnología también con un gran puntaje y dentro de los guías astroturísticos que esto fue el a fines bueno a mediados del 2019 donde nos capacitamos como guías astroturísticos y donde tuvimos una ganancia de conocimiento pero también una relación con otros guías de turismo y turoperadores de la región en este caso nosotros tenemos una alianza con la gente de Taltal el Chiu Chiu con Silvia Lisoni que fue la que les presentó el día lunes cierto en Tocopilla mostrando esta iniciativa y buscando potenciar el astroturismo que son elementos que están ahí que están en nuestro entorno y que nosotros tenemos que tomarlos y turismo inclusivo cierto que les venía diciendo recién que hoy en día están trabajando en una aplicación ya access app es una aplicación móvil donde yo puedo registrar mi servicio turístico cierto alojamiento con respecto a actividades que sean inclusivas ya como Martín soy parte de los embajadores dentro de la zona norte es decir desde Antofagasta hasta Ariga dentro de los embajadores de access app ya y de turismo inclusivo donde buscamos poder motivar a las personas a que empiecen a crear servicios que estén ligados a la inclusión ya que es una nueva oportunidad tengan en cuenta que una persona con discapacidad no va a venir sola va a venir con uno o dos personas más por lo tanto no es un turista sino que son tres turistas los que yo puedo captar si mi servicio es accesible ya a diferentes rangos de necesidad turismo inclusivo genera diferentes capacitaciones también ya es un operador turístico genera capacitaciones para nosotros poder adquirir competencias capacidades conocimientos los cuales podamos aplicar en nuestros emprendimientos nuestras organizaciones ya no no es sólo hablando de de empresas sino que también hablando de mejorar la calidad de vida nuevamente se habla de calidad de vida para las personas ya y eso es lo que se está buscando a los adultos mayores si nosotros vamos a tener adultos mayores dentro de nuestros servicios turísticos tenemos que tenerle una accesibilidad también dentro de los abstractivos turísticos bueno y para ir finalizando nosotros tenemos una iniciativa que se llama Ampatu ya que es un que es una iniciativa sociocultural que busca realzar los cielos del hemisferio sur en este caso inicialmente cierto de Chile y su gran atractivo que son estos cielos hermosos que tiene el desierto de Atacama a través de actividades fotográficas y registros audiovisuales acá pueden ver una foto de las nubes de Magallanes que se tomó en la ex oficina salidera de Pedro de Valdivia acá está el eclipse que pasó ahora en diciembre en Pucón igual viajamos a Pucón para vivir el eclipse a pesar de que estaba lloviendo y todo el momento del eclipse fue fantástico y pudimos tomar esta fotografía ya también participamos dentro de unos concursos de Starline donde certifican los mejores lugares para hacer observación de los cielos esto es a través de la UNESCO ya María Elena cuenta con un con un sitio Star pero para que se mantenga eso tienen que haber actividades y nosotros con Ampatu potenciamos esas actividades para que la certificación no desaparezca y se vea que hay un hay un elemento de entorno acá arriba también cuando hablamos de astronomía tenemos que entender que la astronomía no solo se hace de noche sino que también se hace de día ya y ustedes como parte del pueblo originario también tienen que entender esa parte en un momento hablaron de que se amarraba el sol cierto es un concepto astronómico de pueblos originarios ya así que recordar eso la astronomía se hace de día se hace de noche cuando aparecen las nubes es parte de un concepto astronómico también así que está ahí está de la mano y es parte de lo que ustedes pueden potenciar bueno y nosotros como pimiento cierto capturando el patrimonio ya que somos una iniciativa que empezó turística y que hemos estado y hemos ido evolucionando con el tiempo buscando cómo realizar los territorios y el patrimonio ya acá les voy a presentar algunas de las iniciativas que hemos estado colaborando que también se pueden repicar y pueden potenciar los territorios imagínense fuimos parte de la organización del cuarto campeonato de break dance ya una iniciativa que aglomera gente de diferentes lados de Chile ciertos bailarines de break dance cantantes de rap de hip hop que llegan a la localidad de María Elena que conocen el territorio que se empampan como decimos nosotros de nuestra zona y van adquiriendo el conocimiento llegaron a un sitio que no conocían y se fueron con una información y eso es un boca a boca ya que nos sirve a nosotros bastante para difundir que lo que es en este caso María Elena les podía servir a ustedes también el mundial de bodybuilding que les había comentado nosotros participamos del 2018 del 2019 bueno y el que se venía ahora que por la pandemia no se ha podido realizar y y y acá lo mismo tema de difusión de red de colaboración están a la mano ya solamente es generar y potenciarse entre todos estuvimos haciendo registro audiovisual y fotográfico de la restauración de un monumento cierto del mismo teatro que se ve acá de frente acá tenemos el registro también que hemos ido trabajando Atacama Spirit que les comenté recién y nuestros servicios turísticos en este caso excursión a oficinas salitreras actividades arqueológicas visitando rutas caravaneras los geoglifos y petroglifos de la zona eclipses de sol ya hay eclipses de luna también que son parte de de este concepto astronómico y y una innovación en este caso que nosotros hicimos un un tour que terminó con una sesión de yoga kundalini en pleno desierto ya donde trajimos a una persona que hacía yoga desde Antofagasta hasta plena Pampa y ella misma con su difusión trajo un grupo de personas que pudo venir a conocer el territorio y la astrofotografía también que que es parte fundamental y es lo que nos lleva y nos mueve a nosotros como empresa de turismo y por otro lado conciertos ya grupos de arquitectura grupos de estudiantes artistas audiovisuales ya encuentros otro encuentro multicultural carreras cierto y bueno un un concierto ya un concierto en pleno desierto también en este vagón en el que nosotros tenemos acá en el vagón empampado que hemos hecho actividades musicales cierto yoga astrofotografía excursiones cicloturismo es un elemento que nos ha llevado a diversos tipos de iniciativas que podemos ir moviendo e ir trabajando ya y chup chup que nosotros lo decimos así en nuestros caramelos del territorio ya que chup chup es el parque arqueológico más abundante del mundo con geoglifos y se encuentra en la segunda región de Chile muchas veces hablamos de los geoglifos de Nazca que son los más grandes pero en la región de Antofagasta en la comuna de María Elena contamos con la zona que tiene mayor cantidad de geoglifos y lo tenemos a un paso de María Elena acá también podemos hacer un gran circuito turístico desde María Elena pasando a Calama Alto Enloa y Oyahué que también esas son grandes oportunidades de desarrollo de circuitos turísticos que se pueden ir potenciando bueno por mi parte espero no haberlos gladiado tanto con con la información formal con respecto al tema turismo y las oportunidades de financiamiento que era lo que espero puedan ir buscando ustedes también ya que es la forma de seguir desarrollándose de seguir buscando nuevas oportunidades ya el camino es largo se lo dice una persona que lleva seis años trabajando el turismo en un sitio donde no existe el turismo como es María Elena en conjunto con Pablo que fue el que nos presentó y hemos estado ahí al pie del cañón buscando iniciativa generando alianzas generando colaboración trabajando en conjunto con otras iniciativas y otras personas y eso por mi parte no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta si quedó si es que necesitan saber algo más no sé Lorena si tiene algo que comentar si tiene algo que quedó pendiente o hablar de temas generalizados con respecto a cómo podemos ir potenciando nuestros territorios y la cultura el turismo dentro de nuestras zonas el espacio está abierto para que puedan realizar las consultas que estimen pertinentes hoy día fue el caete para allá y le iba a pedir el número pero es ahí que andaba vamos a apagar la conversación para para no saber el número pero si todos pueden activar sus micrófonos justamente Ramón no sé usted ahí que puede los conoce un poquito más igual quizá nosotros presionamos a las personas para que hablen para que nos cuenten también qué más necesitan como les digo esta conversación no queda acá esto tiene que seguir ¿cierto? la colaboración el apoyo tiene que ser constante permanente dentro de lo que nosotros estamos tratando de potenciar y de colaborar ya las alianzas son súper importantes ¿Aló? Joel Valdivia por acá ¿me escuchan? ¿Sí? Sí Yo tenía una consulta los guías los guías de turismo igual tienen que inscribirse ahí en el Cernatur Sí exactamente los guías de turismo se pueden inscribir como personas naturales ni siquiera tienen que generar una iniciación de actividades o algo con su propio root hacen el mismo procedimiento que había explicado y se registran ¿ya? ¿Cuál es la cualidad del guía de turismo o cuáles serían los plus que estos guías vayan capacitándose y sacando en este caso el sello de calidad el sello Q ¿ya? que hace menos de un mes Cernatur estuvo con con una certificación donde yo tuve la posibilidad de certificarme como guía general de turismo y obteniendo el sello Q y eso nos pasó a más de 40 personas que nos da un plus ya no es requisito tener el sello ¿ya? pero sí te da la oportunidad de diferenciarte con otras personas o con otros guías al momento de elegir si usted necesita ahí que le ayudemos a hacer el registro no hay problema voy a Pablo no sé si puedes ayudarme dejando mi número en el chat ya esa era mi consulta o sea no es necesario pertenecer a alguna empresa algo para ser guía puedo yo individualmente sí pero ideal registrándose porque en este caso es obligatorio todos los que hacemos turismo como tal agencias de turismo tur operadores guías de turismo tenemos que estar registrados en la página de Cernatur para no ser piratas ah ya esa era mi duda vale hay cualquier cosa si necesita le colaboramos ya gracias vale muchas gracias a usted hola Janet Troncoso ah ya Janet ¿cómo estás? hola buenas tardes bien oiga yo tenía algunas consultas en relación a la certificación una cosa es registrarse como bien lo decía usted como persona natural ya y bueno usted comentaba que no es necesario ahí tener la la certificación ya yo hice algunas consultas en Cernatur y por eso también quiero volver a a preguntar ¿cómo nosotros nos podemos certificar? por ejemplo la gente de aquí doyahue que no tiene que tiene algunos cursos digamos que ha hecho Cernatur a través de de en línea digamos por internet pero que no tenemos curso no sé ni NACAP por ejemplo ¿cómo nosotros nos certificamos? porque en algún minuto Cernatur nos comentó que iban a haber algunas posibilidades de dar una prueba o algo así pero como tú Martín pudiste certificarte nos gustaría que nos cuentes qué podemos hacer para llegar a ese punto ya bueno yo si quiero certificarme yo solo el costo es alto en este caso sería alrededor de de un millón de pesos más o menos porque tengo que certificarme con una entidad certificadora que en Chile existe solo una y aquí es la que trabaja alineado con Cernatur la posibilidad que tuve yo fue que Cernatur en este caso pagó la certificación de un grupo de personas lo cual vino con una capacitación asociada ya nos capacitamos por un mes dentro de conceptos generales de cultura de patrimonio cierto de turismo de primeros auxilios que es lo otro que eso me faltó realizar a Joel los podemos registrar pero tenemos que tener el curso de primeros auxilios mínimo de 40 horas ya y dentro de la capacitación nos dieron el certificado de primer auxilio que en este caso el curso lo entregó bomberos de San Pedro de Atacama y después de ahí viene una prueba escrita que son 60 preguntas ya de las cuales yo tengo que tener mínimo 45 preguntas buenas ya que eso sería más o menos el 60% para aprobar más una actividad práctica que en este caso sería un guiado ya que lo realizo cierto la realizo el guiado al en este caso al mentor al fiscalizador que va a venir ¿cómo lo podrían hacer ustedes? en este caso para mí salió gratis solamente ocupé mi tiempo y el momento de hacer el guiado cierto los insumos que utilicé para el guiado ya porque todo lo demás salió por parte del proyecto de la consultora IOS con CERNATUR ¿qué podríamos hacer? yo poniéndome en parte de ustedes cierto es buscar un fondo un recurso ver cuántos guías hay es decir tantos guías somos busquemos un fondo concursable en este caso podemos ver con un con un cercotec o con un fondar cierto o con un FNDR y buscar esa posibilidad buscar un recurso monetario donde postulemos indiquemos que queremos certificar a un grupo de personas para tener el sello Q ya porque eso como como real tener el sello Q ahora si queremos buscar un fondo diferente o a menor escala para que nos capacitemos y todos tengamos el curso de primeros auxilios que es lo básico que nos piden cierto podemos tener el curso de primeros auxilios y todos lo registramos como guía y después con el tiempo cierto buscando otros fondos podríamos hacer el curso para la certificación del sello Q ya pero yo creo que tendríamos que ahí quizás conversar con Ramón como parte del municipio y ocupar cierto mal digo ocupar sino que entrar en colaboración con el municipio cierto con con su figura legal y buscar un FNDR cierto buscar un un fondar estoy tratando de pensar en los fondar puedo en los fondar puedo buscar capacitaciones por lo tanto podría buscar ese ítem dentro de de lo que sería una capacitación de primer auxilio ya pero en un fondar podría hacer algo más grande donde nos nos capacitamos o un FNDR ya en este caso Cernatur el proyecto que ha estado ejecutando dentro de las hojas de ruta astronómica cierto de los changos el mismo fondo con el cual estamos trabajando hoy en día la misma capacitación que tuvimos nosotros fue un FNDR ya y este FNDR siempre son de mayores recursos monetarios yo creo que por ahí también se podría entrar a buscar ya nosotros no tenemos problemas en colaborar en ese sentido estamos constantemente mirando ya las plataformas en estos momentos nosotros estamos ejecutando un corfo ya nosotros estamos creando un vehículo porque como María Elena no cumple con las condiciones en este caso de infraestructura dentro de los sitios siempre hemos tenido la falencia que no tenemos baño o no tenemos un lugar para que las personas tomen sombra o para que se toman su colación así que a través del conocimiento que hemos adquirido de Christian Telles cierto con el Toury Trayler que creó cierto con el hemos podido ir visualizando otra iniciativa y ahí postulamos cierto a transformar un vehículo en este caso un furgón prácticamente en una casa rodante ya pero que pueda tener las condiciones de ir a los territorios ir a los sitios y tener las condiciones básicas para tener a los turistas que eso también nos puede servir a futuro cierto si ustedes quieren hacer algo y no existe la infraestructura en el en el lugar porque también generar una infraestructura en un atractivo ya porque el atractivo va a ser atractivo cuando cumpla con infraestructura antes va a ser un potencial atractivo o un sitio bonito nomás pero eso espero responderle la pregunta a Janet y quedamos a disposición ahí para si encontramos algún fondo se lo mandamos directamente a Ramón o a usted para que se vaya canalizando ok Martín y este este proyecto que hicieron ustedes para poder certificarse lo hicieron ahora en pandemia lo hicieron en línea lo hicimos en línea al final la certificadora lo único que hace es hacer la prueba escrita y el guiado lo que conllevó el proyecto en sí fue una nivelación donde nos capacitaron a todos pero esa esa capacitación puedo decir la podríamos haber omitido ya porque eso podríamos haber adquirido nosotros mismos el conocimiento o debiésemos tener el conocimiento de guía general porque también existen dos tipos de guía el guía general y el guía local ya y dependiendo de la certificación que yo quiera con respecto al sello Q es el conocimiento de la prueba que me van a revisar así que acá también podríamos generar esas dos diferencias nosotros como guía general nos hicieron preguntas de todo Chile ya y como fueron 20 preguntas de todo Chile y las otras 40 fueron de la región mientras que los guías locales le hicieron las 60 preguntas las 40 preguntas perdón de la localidad y las 20 preguntas de la región nomás pero el proceso conllevó a una capacitación de un mes donde nos hablaron de flora de fauna de patrimonio arqueológico de patrimonio arquitectónico de agronomía también nos hablaron pero para la certificación ese conocimiento ¿cierto? o la certificadora solamente viene con la prueba te hace la prueba y te hace el guiado y ahí es donde te evalúa más tu registro en Cernatur ¿cierto? y el curso de primer auxilio que tú ya lo tienes que tener ¿pero ese el curso de primer auxilio no va incluido entonces aquí en este en este proyecto que hicieron ustedes para poder certificarse? ah sí en este proyecto venía incluido teníamos que pasar el curso de primer auxilio claro y tenía un valor de aproximadamente seguro que tú comentabas de un millón de pesos por persona sí solamente certificar en este caso no sabría decirle cuánto estaban pagando por cada persona pero como nos capacitaron ¿cierto? sacamos el curso de primer auxilio un curso de primer auxilio sale alrededor de 200.000 pesos ¿ya? pero si tenemos un buen contacto creo que en Calama hay un grupo de personas que hacen cursos de primer auxilio y se juntan a un lote determinado el curso sale 30.000 pesos ¿ya? y está mal a mano pero yo estuve cotizando antes de que saliera esta capacitación y un curso de primer auxilio que tenía que viajar a Pucón cierto 3, 4 días me salía 250.000 pesos y sin estadía y sin alimentación ¿ya? pero igual el curso que estaba viendo yo era para alta montaña que es lo que también están viendo ustedes pues ya tengo que tener el curso de primer auxilio como básico pero el de alta montaña son de 80 horas así que ahí vamos modificando el tema de los tiempos y del tipo de turismo que voy a hacer o del tipo de capacitación que tengo para mi actividad turística el turismo aventura ok me imagino que estas organizaciones o no sé consultoras las que hacen estos cursos de primer auxilio tienen que estar acreditados me imagino en algún registro o puede ser cualquier persona porque en alguna oportunidad a nosotros nos ofrecieron la posibilidad de hacer un curso de primer auxilio pero era de gente que era del ferrocarril al parecer era como parte de un comité paritario o algo así entonces me imagino que tiene que ser una institución que esté registrada no puede ser cualquiera sí una entidad que puede entregar el certificado claro en este caso usted habla del ferrocarril es posible que el mismo ferrocarril haya tenido personas capacitadas o quizás iba a tener un instructor que era externo y que trabajaba para una empresa o para una consultora ya la idea es que el que venga a hacerlo en la capacitación pueda entregarnos este certificado si no mal recuerdo se puede hacer hasta una red con la ONEMI y la ONEMI también tiene cursos de capacitación de primer auxilio ya lo que tenemos que tener en cuenta es que no sean la ONEMI comúnmente hace de 22 horas mínimo tenemos que tener el curso de 40 eso también hay que tenerlo claro el curso tiene que ser de 40 horas el que está pidiendo el registro nacional sí ah ya perfecto bueno y también gracias Martín por la respuesta y también comentarte que la asociación de turismo tiene ya aprobado un proyecto que es la primera fiesta costumbrista de Ollagua ya lamentablemente un fondar digamos nosotros no lo hemos podido hacer esto está ya debíamos haberlo desarrollado en el año 2020 pero con la pandemia no lo hemos podido hacer tampoco podemos ajustar lo que fue lo que nos pidió en algún minuto fondar porque esto es algo que esperamos por mucho tiempo y que tiene que ver con poder potenciar a nuestros emprendedores entonces no veo otra forma que pudiésemos buscar otro camino digamos para hacer una fiesta costumbrista así que solamente hemos solicitado prórroga y esperamos este año no sé lo veo difícil así como está la cosa pero esperemos que por último nos den la posibilidad de prorrogar no sé unos seis meses para el 2022 no sé ahí vamos a ir buscando pero lo comento también como para motivar al resto de mis compañeros de que se pueden hacer este tipo de proyectos y también especialmente en el fondar en la línea de pueblo originario también podemos hacer proyectos como a título personal digamos como persona natural sin tener que estar respaldada por una organización jurídica ya lo digo porque he hecho algunos proyectos y ese es el fondo que más me más me acomoda más me gusta por la forma que tienen de trabajar ya son bien preocupados con las cosas súper claras porque de repente la gente que no maneja mucho estos temas y que me pasó en un inicio cometemos algunos errores y finalmente salimos con proyectos observados y toda la cosa entonces tiene que ser como bien clarito todo este tema de plata de rendición y todo porque si no quedamos ahí con algunas observaciones bueno podemos postular pero son buenos fondos especialmente para mí el fondar he participado en hartos años digamos y me ha ido como bien así que ahí tenemos que tener el perfil cultural actualizado nomás y como persona natural se pueden hacer hartas cosas y ahora ustedes como organización igual que me comentaba el otro día están conformados el 2018 por lo tanto ya cumplen los dos años mínimos para postular a un FNDR sí o FNDR les tengo un poco miedo pero en algún minuto podemos avanzar con eso nosotros igual pero ahí cuando trabajé en una institución pública postulamos un FNDR y lo digo así más que miedo al fondo es a al personal es a las personas es a la institución pero dentro de las personas como son un poco frías de repente con respecto a cómo estamos ejecutando o dentro de la rendición son muy jodidos puedo decir en esta palabra de hecho nosotros hicimos un FNDR con una agrupación que nosotros tenemos también que hoy día está en receso pero que es el Club Cultural Renacer hicimos un proyecto grande un FNDR en esos tiempos hace ya hartos años y nos resultó súper bien sin ninguna observación pero después escuchamos que habían otros profesionales hubieron algún inconveniente con otra organización y todo así que ahí todavía no he logrado llegar a confiar a sentirme como bien para poder hacer un proyecto de esa magnitud pero bien en alguna oportunidad se dará igual es un buen dato eso que dice que yo también cuando me hablan de crear una organización o una nueva yo digo piénsenlo bien quizás es mejor ir al municipio y preguntar cuántas organizaciones están conformadas y cuál quizás podemos volver a retomar y actualizar la directiva porque al final creamos una organización tenemos que esperar mínimo dos años de antigüedad para recién poder postular un fondo determinado pero mientras que si ya usted dijo hay una organización que está en receso independiente como le fue dentro de de la del proyecto cierto de la ejecución o con las personas es buscar estas organizaciones que ya están conformadas cierto y que quizás están hibernando tomarla y por la antigüedad más que todo aprovechar la antigüedad de la organización más que crear otra es absolutamente lo mismo porque además que aquí en Ollagua somos tan poquitos que todos pertenecemos a las mismas entonces lo ideal es siempre rescatar las que ya están la asociación de turismo se creó porque no había ninguna que tuviera ese objetivo que era el desarrollo del emprendimiento del turismo y eso pero yo también soy partidaria de rescatar lo que ya está y quizás con nuevos aires nuevos líderes que buscan otra forma de liderar si eso también es viable así que nosotros ahí en María Elena igual si uno hace un registro tenemos alrededor de 300 organizaciones de las cuales solamente hay 15 activas y nos juntamos y decimos ya creemos una nueva y cuando vamos a la documentación antigua vemos que hay 5 o 6 con las mismas características y quizás con una escritura más amplia dentro de los conceptos así que yo siento que es eso que es mejor buscar y realzar una que ya existe potenciar que ya tiene la antigüedad cierto y buscar el recurso así es gracias Martín por todo a ustedes muchas gracias por las consultas Martín me escuchas en referencia a lo que estaban conversando las personas de Alto Loa y Ollagua particularmente tienen una ventaja por ejemplo con respecto a las mineras a los fondos disponibles porque resulta de que en estos momentos por ejemplo a mí me acaba de llegar porque estoy trabajando con otra organización están los fondos concursables de Codelco ya de ahora del 2021 2022 y hay una de las líneas de financiamiento expresamente para pueblos originarios entonces revisen esas bases porque a lo mejor incluso ustedes podrían trabajar dado que quieren potenciar el turismo a lo mejor ver el poder habilitar algunos lugares de observación o algún lugar que ustedes piensen a futuro que puede ser un lugar que puedan mostrar los turistas entonces yo les recomendaría que revisen esas bases porque a lo mejor por ahí también pueden postular y tengo entendido que los montos van entre 15 y 20 millones de pesos denme un vistazo esos son de Codelco son los fondos de Codelco para el año 2021 2022 hay plazo para presentar hasta creo que es la primera o segunda semana de abril pero revisen las bases ya en todo caso si no las tienen yo se las puedo compartir o se las enviamos a Ramón que se yo para que él las tenga disponibles si las quieren ver ok muchas gracias yo creo que eso es lo que podemos hacer ahora en tiempos de pandemia es empezar a buscar los fondos dónde están cómo están aniliados de repente también yo he escuchado varias personas que dicen ah no no postulo porque no me los gano y a veces tenemos que dejar un poquito de lado el pensamiento de lo que queremos nosotros y entender las bases del fondo y lo que quiere entregar el fondo y nosotros alinearnos a la necesidad del fondo pero siempre buscando el beneficio de nuestro equipo de nuestra organización de nuestra comunidad y aprovechando el fondo más que decir ay que yo quiero hacerlo de esta forma y el fondo no me lo deja modifiquemos ese pensamiento y tratemos de adjudicar el fondo por la necesidad que ellos nos presentan y quieren que podamos suplir y ahí vamos dándole es como una opinión personal de cómo hemos podido ir adjudicando los fondos porque a nosotros el Corfo igual es súper cuadrado y de repente ya uno quiere hacer una cuestión tan grande pero el fondo dice ya este es de aquí y este ítem es así este porcentaje aquí y uno se tiene que ir cuadrando a esa necesidad y a esos tiempos también pero claro no hablé de los fondos privados porque no los trabajo mucho en María Elena siempre hemos tenido problemas por ser un pueblo privado así que no trabajamos mucho los fondos de empresas porque siempre tenemos esa falencia de ser un pueblo privado el pueblo no es de nosotros por lo tanto siempre quedamos inadmisibles por un documento X pero ustedes pueden hacerlo y más si son poquitos y quizás no postulan todos ya al postular una organización ya tiene el 60% del proyecto ganado por decirlo después de todo lo demás documentación y formalidad no más Lorena me gustaría que si pudiera hablar o comentar o cómo podríamos ver una posibilidad para los artesanos también que otro tema dentro de de que nos está pidiendo Ser Natur ya empezar a registrar los artesanos que también es un servicio netamente ligado al turismo y si viene un turista a la zona le gustaría llevarse un recuerdo y poniendo como ejemplo San Pedro de Atacama que voy a San Pedro y la artesanía que compro de ahí ni siquiera se hace en San Pedro sino que viene desde Perú o viene desde Bolivia o hasta viene de Ecuador que conocí experiencias donde los insumos vienen desde otros lados de otros países pero mientras que Ollagüe tuvimos la posibilidad de conocer a las señoritas que hacen ahí los telares también sería una buena oportunidad para ellas también de mostrar y tener una plataforma para mostrar no sé si estará con esta Lorena Troncoso Aló Hola Buenas tardes Sí mi nombre es Diana es que pasa que yo soy la presidenta de las artesanas de Villagüe ¿Ya? ¿Ya? Obviamente que por el COVID y porque estaba viajando la verdad que no me pude conectar anteriormente pero debido a que muchos de los proyectos que nosotros habíamos pensado en alguna oportunidad no se han concretado debido a que ha pasado este tema del COVID no lo hemos podido juntar pero sin embargo tenemos varias ideas que se podrían hacer y estas capacitaciones y estas conversaciones la verdad que nos sirven mucho para nosotros también poder emprender y hablar de otros desafíos porque los desafíos que nosotros tenemos son desafíos pequeños y la mayoría de la gente que es socia de las artesanas son personas adultas mayores que obviamente tejen y siempre están ahí la verdad que ellas no pueden participar porque también hay un tema de tecnología y que estamos muy en la casa de ellos pero sin embargo nosotros que somos los más jóvenes se podría decir tratamos de transmitirles estas cosas ahí es donde nosotros somos el nexo el canal de comunicación para ellos y cómo podemos potenciarlas y ayudar también yo creo que hay que ir y buscar y yo creo que si termina este proceso de esta capacitación ¿cierto? hay que ir a buscar otros recursos otros fondos y empezar a movernos el desafío como región es grande ya hoy en día estamos hablando de la región de Antofagasta como un atractivo turístico y para eso las comunidades tienen que estar desarrolladas y las mismas personas ¿cierto? y el nexo y la mano entre una y otra yo creo que Alto Esloa ya es cierto que es otra comuna pero Alto Esloa ya viene con un con un crecimiento y la posibilidad de que Ollagüe entre a ese circuito ya como un circuito más que como decir Alto Esloa sino que el circuito del Loa es una gran oportunidad y para eso tenemos que darnos a conocer participar en reuniones participar en actividades regionales y no se vean como como ustedes como pequeños sino que tienen que verse como un elemento que si no están ustedes la región no se va a potenciar como corresponde pues si ustedes quieren participar y estar ahí la región va a agarrar mayor valor y va a tener ese valor que que no lo tiene como decían ustedes en algunas reuniones que al final voy al al altiplano de Chile ¿cierto? voy a a la zona donde estamos los 4.000 metros donde voy a a subir estos grandes volcanes donde voy a tener la artesanía directamente de la mano donde están los cielos ¿cierto? donde están los salares y está todo hermoso y podemos decir que está virgen y eso también tiene un gran valor para el tipo de turismo que ustedes necesitan y que no sea este turismo masivo ni esta masa de gente que viene a revolotear nomás sino que un turismo de conciencia de bueno de experiencias también que es lo que se está hablando hace un buen tiempo ya de tener una experiencia que sea un turismo de sentimiento y como comentario y parte de lo que tú decías si efectivamente por ejemplo yo he participado en varios en varios concursos para proyectos ya sean tanto públicos como privados y la verdad que de repente falta un poco en algunas áreas un poco más de conocimiento y finalmente eso como que igual te desgasta porque siempre estás participando siempre participas y digo ya esta vez sí me la ganas pero a veces sale con observación por alguna cosa y como que eso tiende y pienso que es como normal que de repente las personas se desmotiven entendiendo de que obviamente en algún momento te la voy a ganar pero a veces es mucho tiempo el que se ocupa y la verdad que como que uno tiende a decir chuta ¿dónde pido ayuda? ¿cachai? porque finalmente hay cosas que técnicamente no las sabemos o no las entendemos bien exactamente no la pero sí el tema nosotros somos muy propensos a la frustración como le decía nosotros llevamos seis años hablando de turismo en un territorio donde es un pueblo privado donde la minería ¿cierto? y donde las respuestas siempre son siempre lo hemos hecho así no vengas a a modificar nuestros pensamientos ni nuestras cosas porque estamos tan cuadrados en un horizonte que tú venías a desorientar ¿cierto? a mover del piso y afectar y todo pero este es un un camino a largo plazo nosotros proyectamos a María Elena como un atractivo turístico emergente en diez años ya llevamos seis nos quedan los próximos cuatro años para ver si esto resulta en este caso ustedes también traten de de buscar y ponerse metas más a largo plazo ya o a un mediano plazo ya hablando en cinco años más y no al 2021 de aquí al 2021 tener recursos tener capacidades ¿cierto? pero de aquí al al 2026 ya tener una infraestructura clara ¿cierto? ya tener circuitos turísticos bien armados tener las personas capacitadas y también esta red de colaboración y yo creo que es súper importante que en algunos lados también el afuerino nosotros somos afuerinos en estos momentos para ustedes ¿cierto? somos externos y a veces el externo es un elemento negativo pero yo con la experiencia que he podido adquirir ¿cierto? el externo en mi territorio el externo ha sido un apoyo Silvia Lisoni ha sido un gran apoyo ¿cierto? y una gran colaboradora de lo que hemos estado haciendo Cristian Telles otro colaborador y potenciador de la región la plataforma de innovación social del triple hélice hay dos comunas que la el triple hélice no trabaja que es en Ollagüe y miento eso solamente en Ollagüe porque este año participó gente de San Pedro y es la única comuna que no pertenece a este círculo digámoslo así de innovación social ya que la innovación social busca el desarrollo de las personas ¿cierto? del emprendimiento pero con un beneficio de la comunidad ahí también es donde mi misión ¿cierto? es llegar a la plataforma de innovación social y decirle existen ustedes existe Diana ¿cierto? existe Jessica existe el señor que está haciendo él y que están haciendo cosas y el camino no se trabaja solo porque solo cuesta más ¿ya? solo puedo avanzar pero en conjunto voy a llegar más lejos Martín disculpa un mensaje para Diana Diana me parece que lo que ustedes hacen es súper importante pídele a Ramón mi correo pongámonos pongámonos en contacto a ver de qué forma si te puedo colaborar con algo ¿te parece? ya pues mira yo me comprometo a revisar la plataforma y a ver acomodarme más o menos a los requerimientos que indique el proyecto a que lo que ellos quieren en realidad que lo que esperan y que nos puede beneficiar a nosotros porque la idea es esa entonces no hay problema sería un gusto poder trabajar con alguien que ya obviamente tiene experiencia y que yo también pueda apoyarme para poder hacer un trabajo bueno por eso te digo ningún problema o sea toda la ayuda que necesite lo que podamos ver y si podemos conseguir algunos vínculos por ahí ningún problema está a la disposición ok gracias muchas gracias Martín hay una persona que está levantando la mano Catalina Bernal me parece que es ay ay no veo porque también está María Salinas María sí me parece que es ella María Salinas correcto que aparece con dos nombres María Salinas y Catalina Bernal ahí está con el micrófono abierto hola buenas tardes Catalina Bernal por acá hola hola mire sabe que estaba viendo lo de la artesanía y como dice la señorita Diana que de verdad que cuando uno a veces postula uno se desmotiva porque a veces uno no queda igual a mí me gustaría más participar en el tema de la artesanía y tanto como el turismo ya que yo soy artesana de los 15 años yo aprendí a tejer buenísimo ahí tendría que empezar a registrarse en la plataforma de Sanatur y registrar usted como persona natural registrarse como artesano ya como una primera instancia cierto una primera oportunidad de darse a conocer por lo que también que puede hacer o paralelo es que si tiene artesanía empezar a sacar fotografías también y poder usar las plataformas en las redes sociales de nosotros de nuestros colaboradores cierto recién le mostré ahí el calama vibra que sale una llamita cierto para ir mostrando esas cosas porque también yo tengo mi página su página ya buenísimo sí porque antes yo entregaba artesanía a Chile y ahora con el tema de la pandemia no se puede porque no se puede mandar para Santiago ah pero entonces tiene ahí un buen contacto una buena red sí pero igual me gustaría más participar igual por por lo de mi comunidad ya sí bueno esto es como se ha dicho varias veces este es una de las quizás la segunda la tercera instancia que se habla de turismo dentro de la localidad ya la idea es que ya esto mantenga una continuidad cierto y que no se y que esto no se pierda cierto se vaya vaya mutando y vaya creciendo hay que buscar fondos yo creo hay que buscar fondos para generar quizás más capacitación o mejoramiento pero como nos pide Cernatur voy a ser un poco reiterativo en el tema de que se registren porque en momentos de registrar yo quiero hablar de turismo en este caso yo en la plataforma de Cernatur busco y encuentro encuentro servicios pero encuentro dos tipos de servicios economía y hotelería y si yo ya empiezo a registrar a los guías de turismo empiezo a registrar a los artesanos las personas cuando busquen cierto dentro del registro van a decir oye mira ya está el hotel está el centro gastronómico y está Joel que es el guía de turismo o está Diana cierto que me pueden hacer un guiado por lo tanto los voy a comunicar les voy a decir que voy tal día y quizá ellos mismos me hagan el nexo porque ahí también hablamos ahora de hablemos un poquito de no sé si bien digo de economía circular y la persona que va a llegar es Joel hace todas las gestiones y le dice ya se va a quedar en este hotel va a comer en este restaurante y yo le voy a hacer el guiado y además la voy a llevar a donde María para que compren el producto artesanal por lo tanto les vamos a entregar todo un paquete y desde la misma localidad porque me encontraron en la plataforma porque cuando otro tour operador de otra comuna u otra región quiere ir a Ollagüe también los vamos a buscar en los registros de ser natura y decir oye pero acá hay un guía por lo tanto yo como tour operador empresa o agencias de turismo de otra localidad voy a contratar al guía local porque eso es lo más importante nosotros podemos tener conocimiento del territorio pero el que me va a contar el relato real y con esa con esa magia con esas ganas va a ser el guía local y más si voy a tener un servicio gastronómico local y más si voy a tener la posibilidad de ver productos y comprar un producto de artesanía así que insisto con el tema de que si se registran va a haber mayor capacidad instalada de servicios ligados al turismo va a ser que la localidad se potencie más y empiecen a el mismo ser natura empiecen a entregar el recurso a estos lugares porque yo creo que igual uno se aburre entregar el recurso a San Pedro de Atacama San Pedro de Atacama ya está instalado hoy en día tiene este problema de la pandemia pero no es solo San Pedro es una problemática a nivel mundial pero cuando esto ya se regularice ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿qué tanto avanzamos con todo este periodo? ¿a dónde quedamos? ¿y cómo podemos seguir haciendo las alianzas? es ahí donde busquemos busquemos y sí se frustran uno se frustra cuando postula y no queda postula y no queda y al final se aburre y manda todo a la punta del cerro pero mandemos todo a la punta del cerro nos relajamos nos tranquilizamos un rato y volvemos y buscamos otro fondo y quizá el fondo que estamos viendo ya nos lo sirvió ya y empecemos a canalizar y empecemos a entender como les decía yo las ideas que tenemos nosotros a veces tenemos que transformarla al fondo y poder encontrar el beneficio del fondo ¿cierto? pero con la idea que tenemos nosotros transformándola que es la forma yo le digo esto por la experiencia los fondos que nos hemos ganado como pimiento han sido nuestra idea como base pero modificada la necesidad que nos pide el proyecto y así que hemos adjudicado igual como digo llevo seis años trabajando en esto y estos dos últimos años años nomás hemos ganado fondos porque los primeros tres, cuatro años no pasaba nada no los pide nadie pero ahora sí ahora hemos ido potenciándonos y hemos sido visibles ya cuando se habla de la comuna de María Elena se habla del equipo de pimiento turco en el caso de Ollagüe la idea es que cuando se hable de Ollagüe se hable de los agentes turísticos ¿cierto? o culturales del territorio y para eso hay frustración hay harta frustración y se lo digo por experiencia Yamilet bien presionemos a alguien más por Pablo para que hable para que pregunten si alguien más desea hacer alguna otra pregunta Martín ¿es el espacio o la oportunidad para que la puedan realizar? nosotros estamos disponibles igual para el tema quizás no lo habían pensado hasta que o lo tenían en la mente pero no lo visualizaron hasta que Silvia habló de astroturismo también nosotros estamos con el proyecto Ampatu si ustedes quieren realizar un sitio nosotros podemos ir a la localidad ¿cierto? hacer registro fotográfico hacer una evaluación y ver cómo el territorio se puede ir potenciando con el astroturismo para las fiestas también para los sotichos o las mismas fiestas que tienen ustedes para diciembre ¿cierto? o para el 13 de junio parece que hay otra fiesta que está muy relacionada con el concepto astronómico y también se puede potenciar y ir uniendo conceptos culturales con conceptos astronómicos o conceptos turísticos culturales y astronómicos eso no sé qué más poder comentarle tengo yo tengo hartas ganas por hacer cosas y si es colaborando mejor bien al parecer Martín ya no no hay más preguntas le vamos a agradecer a todas las personas que se conectaron y antes de sí le vamos a dar el espacio a Ramón encargado turismo de la municipalidad de Ollagüe muchas gracias Martín Pablo sin lugar a duda una grandes oportunidades que tenemos en cuanto a lo que nos acaban de presentar yo creo que a muchos se nos abrieron varias posibilidades y varias líneas de acción que podríamos empezar a realizar y bueno agradecerle a todos los presentes en nombre de nuestro alcalde Carlos Reigada y nuestro alcalde subrogante Jorge Berrios por su participación constante por sus consultas y por su inquietud y como bien lo decía Martín y Pablo yo en mi calidad actual de encargado turismo créanme que tengo toda la disposición para poder ayudarles en las temáticas que ustedes necesiten las puertas de la oficina están más que abiertas tienen mis números de contacto y mi correo así que por favor si tienen alguna duda o consulta háganmela llegar igual aprovecho la instancia para invitarlos mañana a la última capacitación de esta semana de guías turísticos también a las nueve perdón a las 19 horas y ya comenzaríamos luego las semanas que siguen con los cursos de artesanía de restaurante y de alojamiento de establecimiento de alojamiento turístico así que quedan todos muy cordiales invitados y mañana estaríamos enviando los enlaces y la invitación a los beneficiarios eso es por mi parte chiquillos muchas gracias por la presentación de verdad por su profesionalismo a todo el equipo y muchas gracias a todos los participantes vale muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero dejamos nuestro mi correo número de teléfono y no duden en llamar si necesitan alguna información si necesitan colaboración nosotros estamos a ir a molestar Ramón no dudes de eso ahí vamos a ir a estar para cualquier cosa también para ustedes y la idea es esa ya colaborando se llega más lejos muchas gracias espero no haberlos aburrido con la información muchas gracias hasta mañana gracias Martín estaba muy interesante chao nos vemos mañana chicos chao muchas gracias estaba muy bueno muy amable gracias hasta mañana gracias Gracias.